La entrada, salón fabuloso, con chimenea incorporado, salón con orientación oeste, de unos 65 metros cuadrados. Esta vivienda está ubicada en el viso de Madrid, concretamente en la calle Velázquez. Aquí tenemos paso, por un lado a la cocina, y por otro lado tenemos acceso. Aquí tenemos el acceso a la cocina, una cocina bastante amplia, con unos ventanales que cubren toda la cocina, con orientación oeste. Esta cocina, como pueden contemplar, tiene armarios en todo el perímetro izquierdo de la misma. Cocina con office, elegante y soleado, gracias a su orientación este, sol de mañana. Observen los ventanales amplios, que abarcan toda la cocina por completo. Desde aquí, desde este dormitorio, tiene paso a un cuarto de baño tipo suite. Cuarto de baño, que compartirían dos habitaciones. Esta sería la tercera habitación, con sus respectivos armarios empotrados. Y el paso al cuarto de baño. En el pasillo nos encontramos un vestidor bastante amplio y elegante. De aquí tenemos acceso al dormitorio principal. Dormitorio principal, espectacular, con grandes armarios. Y una luminosidad, que tenemos que destacar, con orientación este. Desde aquí, accedemos al cuarto de baño principal, exterior y de mármol. Luminoso, muy luminoso. Lo estás comprobando, a ver si ha salido. No, 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 ahora estoy grabando un poquito, para ver este otro ángulo de perspectiva. Jardín de acceso a la calle Velázquez, en el viso. Jardín de acceso a la calle Velázquez, en el viso. No, no, no. Trata la calle Velázquez, en el viso. Ponedo aquí, en el viso.